Esta es la historia del Tío San en Mikrawa, que ha hecho mucho y mucho daño a lo largo de varios siglos. ¡Muchas gracias! En 1856 los esclavistas del sur de los Estados Unidos vinieron a conquistar por no decir a robar. Enviados por William Walker y hallaron en San Jacinto la horma de sus zapatos y corriendo como diablo salió el gringo imperialista. Esto apenas marco inicio a la perente intervención. Aquí el pueblo está cansado de vivir siempre el esclavo, ya Santi no le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo empuñando el fusil para darle su cachimba. Celaya subió al poder por la revolución y la criolla burguesía daba sus primeros pasos. Cuando le vino el bojazo de parte del Tío San, parece que el día rechocó que Celaya lo ignorara. Y en 1912 aquí estaban los marines y durante el 13 abril se quedó el yanque invasor. Era el año 26 cuando ya estaban aquí, otra vez sus intereses los tenía que amarrar. Acababa de estallar una gran guerra civil, entonces sortió el homotero y trajo su solución. Y en el propio Espino Negro se dio el pacto entre partidos, que no fue ni más ni menos que una mezquina traición. El pueblo está cansado de vivir siempre el esclavo, ya Santi no le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo empuñando el fusil para darle su cachimba. El traidor Moncada vino a exclamar ante los americanos. Maricanos, dodititos mis hombres, aceptan la rendición, menos uno que fregó, que se apellida Sandino, y escribió preciosa historia, la gesta del guerrillero, y en el año treinta y tres salió el gringo apabullado, otra vez en Nicaragua, al gato le dio el ratón. Mas no se podía quedar así, vino entonces la indominia, tenían que asesinar al heroico guerrillero, por un tirano matrero, que se llamaba Somoza, y nació en el treinta y cuatro, esta odiada dictadura, que para amarrar su business, la creaba el dios Amor, y por más de cuarenta años hemos vivido en terror. Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo, y a Sandino le dio su lección, y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachín. No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista, y como viejo ayacoso, se puso la dictadura, la cuestión se puso dura, porque el pueblo reaccionó. Y hasta debajo es la lengua, las pasas le están pegando Y como animal herido todavía huele a ruñazo Son sus últimas patadas ante el rioso vendaval Y ahí está huevado el tío Sam, pues no sabe qué hacer Creyó que su intervención le daría la respuesta Y se quiebra la cabeza pensando que irá a pasar Porque no pudo acabar con la lucha sandinista Y el pueblo vino subiendo con toda velocidad Integrate compañero que acabamos de triunfar ¡Viva Nicaragua Libre! Aquel pueblo está cansado de vivir, siempre esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo Empuñando el fusil para darle su cachín Aquel pueblo está cansado de vivir, siempre esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachín